Al encabezar el desayuno anual con los policías campechanos, el gobernador del estado, Alejandro Moreno Cárdenas, destacó el trabajo de los agentes y ponderó que el equipo que se ha formado ha permitido mantener a la entidad como la más segura y pacífica del país y que por ello se promueve ya la instauración del Premio Estatal del Policía. En un evento en el que estuvo acompañado del titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Campeche, Jorge Arcaez Uribe, el mandatario destacó la coordinación que las autoridades policíacas han conformado con las Fuerzas Armadas para el combate frontal y sin tregua contra la delincuencia y el crimen organizado para mantener a Campeche dentro de ese estatus de menor incidencia delictiva. Moreno Cárdenas indicó que con la coordinación de todos se puede lograr el mejor Campeche de todos los tiempos y que los policías lo saben porque llevan muchos años. También señaló que el gobierno actual no escatima en invertir los recursos a la seguridad de los campechanos. Destacó la importancia de la presentación ante el Congreso del Estado de una iniciativa de ley para que el próximo año entre en vigor, en reconocimiento, el premio al trabajo y a la distinción de cada mujer y cada hombre del Estado en el marco del Día del Policía. Hoy Campeche a nivel nacional tiene la menor incidencia delictiva del país por cada 100.000 habitantes. También con el apoyo y respaldo, Campeche tiene los primeros vehículos para darle la seguridad al centro histórico y para estar atentos y con base a la modernidad y transformación del Estado. Campeche tiene los primeros vehículos 100% eléctricos, únicos en todo México, señaló el mandatario. Con imágenes e información de Martín Acosta Pacheco, Notivision.